Según el relato de la comunidad, siendo las 4 y 30 de la tarde en el barrio La Libertad, una mujer y un menor de edad que se movilizaban en una motocicleta, fueron víctimas de hurto por dos hombres que los venían persiguiendo cuadras atrás. La mujer entregó una cadena de oro y al negarse al entregar el bolso, son empujados por los agresores. Cuando sentí el totazo, porque la muchacha cayó en la moto con el niño frente a la casa donde venía, salí a auxiliarla pensando que era que se había sientado, salí a auxiliarla y cuando salí a auxiliarla, vi que el tipo le estaba apuntando con el arma. Saqué el celular para grabar, para que quedaran de pronto las placas de la moto registradas, alguna cosa y a lo que el tipo vio que yo salí a grabar, porque yo salí y fue a grabar, él de una vez apuntó con la pistola e hizo un disparo al aire. Entonces yo grité, ¡Auxilio! Y ahí fue cuando el tipo se alarmó porque la muchacha no le soltó sus pertenencias, el bolso, y se subió en la moto y salió. El tipo venía con una camisa clarita, el que la robó allá venía con una camisa clarita y el otro venía con una camisa café. El menor de edad y la mujer tendidos en el suelo, solo tuvieron la oportunidad de pedir ayuda por el hurto cometido. El llamado mío a la comunidad y a las autoridades es o que se pongan las pilas o uno como ciudadano va a tener que tomar cartas en el asunto, porque estamos mamados de que gente inescrupulosa, gente que no hace oficio, que no se mata como nos matamos nosotros, nos roben. Y aquí en La Libertad y en cualquier otra parte, porque no solamente es acá, se ve mucho el vandalismo y desafortunadamente, desafortunadamente es gente que ni siquiera es de acá, que viene de afuera. ¿Sí ves? Estamos cansados de esto. Los delincuentes hicieron un tiro al aire ante la vista de los residentes del sector. Veinte minutos después llegó el cuadrante de la Policía Nacional para atender el caso. Gracias. 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 Gracias.